Música Hola amigos, ¿Cómo están? Espero estén muy bien Primero que todo les quería decir que Feliz día Porque hoy estamos al 15 de April Y me acabo de enterar que hoy Es el día del artista Entonces, si tú pintas o dibujas O plasmas tus emociones en el papel Te quiero desear un muy feliz día del artista Bueno, hace un momento Dani Hoyos hizo un en vivo Y dijo que le pusiéramos su nombre abajito Para que nos mandara un saludo Y yo le puse mi nombre Y me mandó un saludo Que Vincent Angol, te amo Que Vincent Angol, te amo Wow Pero bueno, no hablo más Y vamos al dibujo Estoy haciendo un dibujo Que iba a decir Feliz día del artista Lo estoy haciendo con Estos plumones de aquí Que es una base de agua Entonces Funcionan como acuarelas Entonces Eso es lo que quiero hacer El día de hoy ¿Me acompaña? Sí, vamos Y bueno pues Precisamente lo que estoy haciendo hoy Acompáñenme Vengan ¡Gracias! 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 Muy bien Ahora que ya escribí esto Vamos a proceder a pintar con estos plumones Entonces Tomamos un plumón Pintamos solo la mitad Y con un pincel y agüita Vamos a empezar a pintar Como se pueden dar cuenta Aquí Estaba un accidente Que le pasé el dedo Y se me corrió la pintura Pero no se preocupen Que Todo tiene solución En el mundo del arte Entonces Vamos a ver Que Le podemos hacer Aquí tenemos Nuestro pincel Y vamos Ven como queda Como Acuarela Esto pasa con Los plumones Que son A base de agua Como estos Entonces Continuamos Con el resto De las letras De las letras Y listo, esperaremos a que se seque. Muy bien, ahora que mi dibujo se secó, le haré Centangle Art con Sharpies de colores, que son estos de aquí. Entonces, let's go. Ya se secó mi dibujo. 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 Se acuerdan que aquí yo me había equivocado, y les dije que todo tiene solución, pues bueno lo que hice fue con este charpi de punta fina, lo delineé aquí como si fuera un efecto ¿me entienden? entonces pasa discreto y ya no se nota tanto. Y así me quedó el dibujo, si te gustó apóyame con un like para que más gente pueda ver este vídeo, porque si tú le das un like a este vídeo, youtube va a recomendar este vídeo a más personas, entonces dale like, lo que hará que esta familia crezca tanto en vistas como en suscriptores, así que apóyame con un like y me puedes dejar un comentario aquí si te gustó el vídeo, yo la verdad esta técnica de pintar no la conocía y me gustó mucho, la seguiré utilizando de ahora en adelante, si tú tienes alguna otra técnica no dudes en comentármelo aquí abajito. Y bueno, me despido, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en un próximo vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal!